Música Que me importa que la gente me critique Que me importa que hablen mal de mí La verdad les digo, me tiene sin cuidado No le pido a nadie, a nadie ni un centavo Y es con mi dinero que tomo y me emborracho A nadie le debo, por eso yo trabajo Vive ahora tu vida tranquila y sin rodeo Porque yo no he visto entierros con trasteo Por eso la gozo, por eso disfruto Que la vida pasa libre como el viento Pero hay que vivirla y sin preguntar Pero hay que gozarla toda hasta el final Por eso la gozo, por eso disfruto Que la vida pasa libre como el viento Pero hay que vivirla y sin preguntar Pero hay que gozarla toda hasta el final Música Disfrute la vida tomando y con mujeres El amor que llegue lo gozo y lo disfruto Pero al fin y al cabo yo no me llevo nada Porque en este mundo la vida es prestada Música No me llevo nada, solo un poco de tierra Una serenata y flores cuando muera Ya no hay más que hablar, la vida es pasajera Y solo me queda una pijama de madera Música Por eso la gozo, por eso disfruto Que la vida pasa libre como el viento Música Pero hay que vivirla y sin preguntar Pero hay que gozarla toda hasta el final Música Por eso la gozo, por eso disfruto Que la vida pasa libre como el viento Música Pero hay que vivirla y sin preguntar Música Pero hay que gozarla toda hasta el final Música Pero hay que vivirla y sin preguntar Música Pero hay que gozarla toda hasta el final Música 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 Música